Uoh, 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 fin de semana en Hato Mi peligro para mi chamarra y peinados de su amor Mis amigos de reglidos, ajajaj No quiero estar a solas, yo quiero una banda de rock Prende el estereo, ponle un empleo y accioné Escucha Robert Smith, escucha Robert Smith Y me gusta como suena, ya no para allá Suena en la distancia, más allá No puedo vender mi arma al diablo, ya la compró Santa Claus Y fue barata, ¿eh? Prende el estereo de mí, ponle un empleo y accioné Escucha Robert Smith, escucha Robert Smith Escucha Robert Smith, fascination Smith Y me gusta como suena, ya no para allá En la distancia, más allá Prende el estereo de mí, ponle un empleo y accioné No era necesario, ya no es necesario No era necesario, ya no es necesario